Muy buenas a todos gente que tal estamos en un vídeo más y hoy te digo el análisis del parche 14.dev acaba de salir hace escasos 20 minutillos así que vamos a ver qué trae este parche hay un montón de cambios porque es el split 2 entonces han hecho una cantidad de cambios absurdos y vamos a ver un poquito por encima como va este parche así que vamos para adentro aquí tenemos la nota de la versión 14.10 y aquí tenemos un poquito lo que es el resumen han tocado solo dos campeones y luego han hecho algún que otro ajuste el corki que es medio un rework vale skills nuevas y todo lo importante que mencioné en otros vídeos vale voy a repasarlos otra vez ahora sí con valores más exactos porque me parece que han ido cambiando algunas cosas del vídeo que os traje así que simplemente vamos al lío actualizando los perfiles esto le tengo que traer un vídeo diferente quiero que esté en el live para poderles enseñar cómo son los nuevos perfiles y tal así que una vez esté subido pues os dejaré por aquí una tarjetita y algo para que lo podáis ver luego otro cambio al cliente están que se salen con el cliente van a añadir el botoncito de jugar al juguito de cartas si sois jugadores de os gustan las cartitas y os gustaba el herston cositas de ese estilo han metido han básicamente metido un botón para que te vayas al al legend o runeterra que es un herston pero con personajes del lol y demás poquito por si os apetece otra actualización otra cosa que van a meter en el cliente es actualización de maestría que os lo voy a traer también en otro vídeo diferente para no alargar mucho esto y a mí y aquí centrarme en los cambios principales a lo que son balance ranker sistemas y demás y esto pues lo tengo un vídeo también aparte cuando investiguen ello lo vean en live y que os puedo enseñar un poquito más simplemente de echando un ojo y creo que ahora sí que ya empezamos con las cosas fuertes tenemos en las rankers entonces empieza el split 2 mañana estamos a día 14 de mayo el split 2 empieza mañana va a haber un reset de un reset de elo lo que pasa que no será muy no será muy fuerte pero bueno básicamente hacen el reset este y van a cambiar las rankers esto sí que tengo ya un vídeo hecho que lo explico más detalladamente y en detalle así que os dejaré una tarjetita aquí arriba para que podáis verlo más en profundidad porque son cambios bastante importantes sobre todo a como subís bajáis de rango como pasen las divisiones los lps y demás así que echar un vistosito y poquito más cambios a los sistemas vamos a modificar la ganancia de oro y experiencia con esperanza de reducir la disparidad entre diferentes roles esto básicamente es también os lo explique en un vídeo más tal pero como está el balance ya vamos a un poquito más en detalle la experiencia en dúo va a subir de 116 a 124 por ciento implica que la botlane debería de subir un poquito más rápido vale y también la jungla pasa a la jungla por lo que veo le están metiendo un nerfeo no le meten como un buffo de experiencia porque si os fijáis es 100 100 102 107 100 100 y luego es 125 por ciento van a buscar un poquito lo que es la experiencia para que los colas no vaya tan tan por detrás en según que ocasiones la experiencia del escurridizo también va a cambiar va a aumentar un poquito aumenta de golpe vale en vez de ser del 1 al 9 y bueno en vez de ser estos porcentajes si del 1 9 más un 10 por ciento por nivel pasa a estos valores del 1 al 8 con lo cual ganaremos ganaremos más experiencia en early sobre todo con temas junglas como hemos dicho de los dos y el amostro de la jungla y luego también la experiencia por compartir asesinatos pasa de 66 82 y 100 a 66 82 y 90 un poquito menos de experiencia si matáis a gente entre entre varios se dividirá entre se dará menos experiencia lo que es en total orito han cambiado también un poquito el oro el oro por racha asesinatos de dos o más ahora va a pasar de 450 600 tal 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 a 4 500 va de 100 en 100 vale en vez de ser 450 600 tal 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 y tal vale no pues en principio es un poquito más lineal queda más claro el tema de las rachas al principio si tienes una racha de dos que suele ser cuando no vas muy por delante puedes tener simplemente una doble kill parece ser que esto pues lo van a ser un poquito para que no aunque si te haces dos kills por lo que sea no se te ponga más recompensas por subidos asesinados 50 de oro por 300 de oro de subidos adicionales más 50 por 200 adicionales a 50 y 50 por 250 adicionales y oro por racha de muertes pues esto lo van a lo nerfean un poquito bueno cambian un poquito los valores hacen que ven un poquito menos de oro así a rangos generales la gente que muera muchas veces lo que sí que han reducido es si yo creo que es más repetido no porque es 274 1 2 3 4 5 y 6 el cap parece ser que es cuando llegas a 6 pues aquí ahora va a ser cuando llegas a 5 muertes básicamente te sale más a cuenta farmear la oleada que matar a ese top liner que va a 0 5 básicamente eso es un poquito el cambio cambiamos a un poquito el balance de campeones el corco el corco creo que os voy a traer un vídeo aparte de él porque estáis viendo que son una cantidad de cambios muy muy gordos básicamente le han cambiado a que vuelva a ser un poco el resumen vale antes de de tal creo que lo que quieren hacer es que las las configuraciones o las bulls que le iba aquí configuración las vuel a p desaparezcan y se y vuelve a ser otro campeón de ad carry se quieren que este campeón vuelva a ser una de carry entonces más o menos pues eso lo que he dicho os haré un vídeo completo del propio campeón cuando ya esté en el live y pueda probarlo y enseñaros cómo funciona y poquito más luego tenemos el chogaz esto sí que ya ha cambiado de balance le han aumentado el daño de la e contra los monstruos a un valor fijo y se ha eliminado el límite de daño contra súbditos esto pues en principio va a hacer que limpiemos mejor sobre todo limpiemos mejor la jungla vale porque no va a haber límite en función del nivel va a ser 200 con lo cual este porcentaje el porcentaje se va a acumular siempre si tiene mucha vida va a ser 200 con lo cual es más daño simplemente por el límite por el cap y el límite de daño contra los súbditos pues no cambie con lo cual ahora mismo chogaz va a ser bastante bueno a la hora de uno limpiar oleadas y limpiar la jungla veremos si es suficiente por lo menos para la gente que sea un poquito más de inicio este campeón lo puedan llevar lo de este campeón pasando ya al siguiente pasando a casante esto parece que es un cachondeo si estáis viendo el competitivo y si no ya os lo digo yo en competitivo este campeón casante vale está roto de pelotas y tiene un 70 70 y pico 80 y pico 90 y pico por ciento de win rate en competitivo y que dice rito dice hostia el campeón está súper mal vamos a buscarlo no solamente es un campeón ultra roto competitivo dicen que lo van a buscar un poco más así que le suben el crecimiento se le suben la regeneración de vida el crecimiento por nivel vaya y el crecimiento de vida máxima no sólo la regeneración y luego encima a la e le han puesto más escudo porque lo bufan cuando el campeón está bien ah explique preguntárselo a rito yo no yo no llevo yo no llevo estas cosas así que bueno luego sed ahora le han puesto en la manía que tiene rito de hacer que x campeones vayan a la jungla en un intento de a ver si funciona pues le han puesto 100 de daño fijo a monstruos esto es un poquito como la como la q de caín que hace creo que son si no recuerdo mal a nivel 1 eran 55 de daño plano con lo cual los los pájaros creo que de una q te los wanshoteabas o de dos cursos los wanshoteabas no sé cómo funcionar aquí pero bueno ahí está el escáner el escáner parece que le han tocado bastantes cositas la q el enerfean un poquito lo que es el el escalado de vida vale tiene el mismo escalado de siempre no le tocan ni el daño base ni el escalado de ad pero le bajan un poquito de vida el coste de maná se lo deja en plano con lo cual esto es un bufo el daño estructuras pasa al 100% lo cual esto es un bufo y el límite a campeones o sea el límite de vida por porcentaje es menor con lo cual esto es un enerfeo a la jungla no sé si quieren que este personaje sea top laner pero bueno con este bufo cuidado porque le reducen los costes que beneficia cuando estás en línea le aumentan el daño estructuras que beneficia cuando estás en línea y el daño le bajan un poquito esto porque también se medio asume que pues como puede ir ahora esto esto tremendo triple como puede ir a la jungla lo mismo dicen que que bueno que como va a tener más estadísticas simplemente por estar en línea y tiene más recursos pues está que a más vida y así hace menos daño la e el daño base se queda igual pero le bajan otra vez el escalado de vida y la r le bajan un poquito el tiempo de lanzamiento ya no se vuelve imparable mientras mientras está preparando la ulti con lo cual se le puede cancelar y puedes poner en cola las demás habilidades mientras preparas empalar la q la e sigue sin poder activarse mientras el palo cambia enemigo o sea básicamente que puede usar la w y se corregió un error que provocaba que la marca del aram se pudiera lanzar durante el empalar esto no sé exactamente que que podía estirar la ulti y luego la bola de nieve si la inquieta es interacción es una mierda con lo guapo que hay que hacer este tipo de cosas pero bueno el trindamere le han aumentado un poquito el tema de críticos han tocado campeones un poquito por por el crítico porque han cambiado los ítems de básicamente de crítico a de que ahora os enseñaré con lo cual están balanceando un poquito los que van a crítico así que aumentan un poquito el porcentaje y ya está vale tampoco mucho el viejo a la solo línea al top al top quizás y quizás vuelve dice hace unos años le bajamos los sumos a viejo en la calle superior para recibir su poder a nivel profesional como opción flexible desde entonces pues lo han seguido nerfeando como objetivo de la escena profesional así que como el aguante sistemático disponen las fases cajas al principio creemos que podemos darle un poco de armor a no amor no armor un poco de amor en la calle superior veremos si esto es suficiente para que vuelva en mucho sustain esto veremos si puede aparecer en la toble en este vídeo no sé un viejo con recursos de solo línea cuidado y bueno el ya sube el jone lo hacen lo mismo lo hacen lo mismo que el trindamere como el trindamere ya su y yone son tres son tres melees que utilizan intimización de carry de crítico pues le hacen ajustes el multiplicado de probabilidades de crítico se lo bajan y el daño por impacto crítico se lo aumentan y hacen lo mismo con yone esto es porque a los sitios de crítico van a hacer un 25% que van a dar un 25% de probabilidad de crítico en vez de un 20 con lo cual necesitas menos sitios para acabar el cap y un poquito para que se equivale la balanza y se supone que esté el mismo balanceo al tener lo que es el 100% de crítico 75 etc y ahora si empezamos ya con los cambios más gordos estoy simplemente la balanza de campeones y pasamos la poción de corrupción 2 skin pepperoni desaparece ya no vamos a poder comprar pongan en los comentarios sus sus efe sus rips sus reps lo que más quieran despídense no van a poder jugar más hasta que a rito le apetezca volver a meterlo a objetos de hechicero y han cambiado un montón de cosas vale y no es hasta qué punto yo y volver a repasar todo esto porque ya lo hice en un vídeo que me tire 40 40 minutos analizando todo entonces básicamente voy a pasar un poquito y a ir un poco más a cosas específicas que es también lo que más cambia vale esto este objeto es un poquito más para beneficiar a los a los apes de escuditos porque le aumentan el poder de curaciones le suben en la p le bajan un poquito la regeneración de mana pero le buscan según qué cositas vale entonces a esta a eso la cosa los ecos de él ya ahora en principio hace que tenga cada vez que tardes menos en en pillar acumulaciones porque básicamente lo que quieren es que se cargue antes y tenga el mismo efecto suelen hacer esto siempre a veces cuando cuesta mucho cargar los objetos pues le bajan por ejemplo hicieron por el términos que le bajaron las cargas a la mitad y le subieron en la estadística al doble eso sí la acumulación la curación por acumulación creo que sí que se ve afectada como un poco porque bueno no es como un nervio nervio ligero pero no veo creo no 4 por 3 son 12 y 7 no es un bufo que coño no sé no sé contar pues eso ahí está el surelia le un poquito le bajan la velocidad movimiento le bajan el ap esto se hace porque hay campeones en medio que se aprovechan de que es un objeto muy barato y que te da muchas estadísticas es decir para lo que vale te da mucho ap y puedes utilizar encima la activa para por ejemplo en cambios como veigar o twisted fate puedan alcanzar según qué objetivo simplemente con darle un botón porque te da mucha velocidad movimiento sin más y ahora pasamos a los cambios gordos de objetos esto simplemente por un poquito de balanceo las cadenas están en el tema y otro como la carne de corrupción y el sal así como la posición de corrupción y desaparece y ahora vamos a poder meterle antitenacidad a un enemigo ni meterle un exhaust por así decirlo individual a alguien con lo cual f la armadura de wargob moh se celebra vuelve a dar mil de vida eso sí te da un poquito menos de vida cada cinco segundos pero bueno esto da un poco igual porque esto es la estadística que te da simplemente por comprar el objeto la pasiva sigue siendo la misma vale así que no rayarse el gran invierno el objeto este de tanque que no lo usa ni su padre pues es la lágrima de tanque no usa ni su padre pues dicen vamos a buscar un poquito porque en su momento estuvo bastante rota ahora que los tanques están un poquito medio de capa caída y tal pues le van a buscar le ponen más vida y más escudo poquita cosa le hacen lo mismo con la llegada del invierno que es la versión mejorada ya está el rescoldo de bami le bajan el precio le bajan la vida y le ponen velocidad habilidad es un poquito para que sirva de todo el fulgor vano le bajan 150 de vida y le ponen velocidad habilidades para que se pueda beneficiar un poquito campeones que necesitan espamear habilidades la energía de fuego solar lo mismo le bajan la vida y velocidad habilidad es poquito para equilibrar los los objetos sin más el rando y el le hacen un pequeño buffo barra nerfeo básicamente lo que hacen es dividir según qué pasiva vale le han puesto queda un poquito menos de vida 50 que bueno tampoco tal se compensa bastante con los 20 de armadura que te da 20 de armadura más el enfriamiento de esto creo que es el activo básicamente el el escenario se lo suben pero también le aumentan a un 70% ahora vas a prácticamente anclar a la gente al suelo cuando entres y luego aparte le han quitado la pasiva de como una roga que esto era que los ataques que te pegaran y no sé si eran los ataques o el crítico o los ataques críticos te dieran creo que fuera te dieran menos daño es decir te reducían un daño plano en los ataques si había una de carry que por ejemplo tuviera que hiciera 50 de daño pues tenía creo que era un 10 o 12 y luego escalaba con un porcentaje de tu vida pues eso se lo han quitado la desesperanza eterna este objeto la verdad es que yo lo he visto que no lo usa prácticamente nadie por ambos a un poquito y le bajan el tiempo que necesita para activarse un bufito que puede ser suficiente para que la gente lo tome como lo tenga en consideración la máscara bisal otro objeto que no está teniendo muy no está pasando por muy buena muy buena racha vale le han puesto que de y valga 100 menos de oro con lo cual esto básicamente son un intent de su por ahora un intent de su por tanque que era un poquito menos de resistencias ahora baja un 20 por ciento de resistencias plano es decir ya no es bueno es un porcentaje no algo plano con lo cual esto para anti tanques va súper bien para los carries no tanto vale entonces iremos viendo el radio aumenta un poquito la resistencia mágica aumenta también un poquito uno y ahora no te puedes bullear este objeto el bastón del vacío o sea no te puedes olvidar como básicamente con los sitios de penetración de mágica sin más con lo cual esto también te digo que como se lo haga el supor y luego el mago vaya con con un bastón del vacío cuidado el el pepardo que le pueden meter al tanque como no tenga mucha MR cuidado eso que son porcentajes siempre recordad eso son porcentajes pero bueno al final si no acumula mucha resistencia mágica lo mismo hace hasta daño verdadero que eso nunca se sabe la promesa del caballero le cambian algunas cositas el coste sigue siendo el mismo le ponen marginación de vida un poquito menos armadura pero le cambian el tema del daño redirigido esto no lo han tocado desde el vídeo que hice básicamente bufan un poquito cuando tienes al principio que es un 2% pero luego es un nerfeo vale no no escala un 20% cuando tiene un 30% menos de vida con lo cual a priori es un buffo porque norma general si tú si tu ad carry tiene un 30% menos un 30% de vida lo normal es que cualquier cosa que le dé muera entonces este 2% cuando esté por encima del 30 va a estar bastante va a ser un poquito mejor veremos y también han puesto que el daño ahora se reduce en función de la armadura de ciencia mágica de la promesa del caballero con lo cual eso está bastante bien el c que también lo han cambiado un poquito está comiendo un montón de cosas de de todo en general vale le suben la vida le bajan la armadura le pueden resistencia mágica le bajan la velocidad de habilidades y le quitan hermana quieren que sea un objeto que te lo puedes builear para ser para para aguantar en ambas para ambos baños ya sea físico o mágico y que el mana este pues te lo quitan y aparte de esto pues le quitan imagino le cambian la receta para que no utilice mana simplemente objetos de mago y solamente le cambian la receta a esto no afecta nada y te va a costar un pelín más a la hora de determinar el objeto pero nada nada muy importante así que el coste sigue siendo cuando antorcha de fuego negro el nombre oficial que le han puesto vale tampoco del inglés tampoco se han curado mucho es un nuevo objeto es un objeto de de por las estadísticas que da de de mago controlador está básicamente los que necesitan mana que tenemos 90 de ap 600 de mana velocidad de habilidades y dos pasivas tenemos llamar a maligna infligir daño con habilidades quema a los enemigos o sea tus enemigos lo que inflige de un 20 a un 2 por ciento de por habilidad como daño mágico por segundo durante tres segundos básicamente la pasiva a grandes rojos que tiene el liandry y el fuego negro por cada campeón enemigo monstruo épico o monstruo grande que se ha afectado por tu aspecto de llamarada maligna obtienes un 4 por ciento de ap esto no sé si tiene cooldown yo imagino que el cooldown viene por todo lo que le da esto a eso sí como le es como des una habilidad en área a por ejemplo un equipo entero te sube un 20 por ciento la p es la mitad que la pasiva del rabadón cuidado que parece una tontería pero es mucho en mucho daño y si encima le das a un monstruo o le das al nashor cuidado que te puedes ir a números bastante gordos así que habrá que tener cuidadito con este objeto para según que según que campeones campeones que se me viene a la cabeza pues los típicos que van un poquito a dps una anivia puede estar bien una cassiopea puede estar bien que más campeones puede estar así que en el área quizás una talilla algo básicamente que pueda espamear habilidades no tiene más cenizas predestinadas otro ítem nuevo este creo que es un esto es un componente que básicamente es para para este objeto y no sé si alguno más toma calificador y 500 de oro te da 40 de ap y te da la pasiva esta de de aquí arriba pero un poquito reducida fingir daño con habilidades quema tus enemigos lo que elige es un daño plano por segundo y luego a los magos salos a los monstruos pues hace un poquito más daño simplemente para ayudarlos a los junglas apes la compañera deluden blanca me da un poquito y se ya no sigue el modelo de carga se ha eliminado la carga única ahora el enfriamiento dura 12 segundos y siempre disparará seis proyectiles con lo cual a priori es un bufo yo creo porque ya no vas a tener que estar cargando continuamente esto simplemente es metes un pepardo esperas 12 segundos y puedes volver a meter otro pepardo ya está el daño básico se lo aumentan y la relación de daño de ap se lo suben esto cuidado los one shots que te pueden básicamente destruir la vida y así que poquito más el tormento de liandry como opción de manadas e incorporado cenizas predestinadas básicamente como son dos objetos que van a quemar pues se lo pone y la barrera frondosa está pues le bajan un poquito el coste y le cambia la receta nada así nada así nuevo pasamos a los objetos o itens de bruiser tenemos la sangría del soberano este ítem estaba estaba en otros modos de juego que yo lo he visto creo que está en la arena pero principalmente su origen creo que era de o el 3 versus 3 si no lo conocéis es en el chat era un modo bastante divertido y creo que creo que ahí es cuando yo lo conocí por lo menos a me suena el ítem lo que haga no sé si es lo mismo porque ahora me acuerdo pero bueno ahí está qué es lo que hace te da de te da vida y te da dos pasivas te da un 2% de tu vida adicional como daño de ataque con lo cual si eres un bruiser que está que a daño y vida pues este objeto te va a hacer jesucristo bendito y luego te da otra pasiva que es retribución otorga hasta un 10% de año adicional según el porcentaje de vida que te falte con lo cual los lo sabes que venga que tengan ítems que acumulen mucha vida en daño y luego encima tengan con su principal fuerte sea hasta la poca vida cuidado campeón que se la cabeza que puede pegar mucho con esto el set campeón que puede estar así también quizás un renekton atrox irelia no sé si tanto porque le beneficia más tener más velocidad de ataque más comuns carrion hit que ser puro daño tal quizás una riven puede venirte bien pero no tiene cdr con lo cual quizás no te no te renta veremos y la cocina negra pues ahora reduce más armadura tanto por cargas como la máxima simplemente cambios a las botas y cambian creo que casi bueno casi todas no porque son muchas botas pero cambian muchas botas las botas de movilidad rest in peace otro ítem que se va a la basura ya van tres desaparecen tranquilos cálmense que han puesto una alternativa botillas nuevas suelas simbióticas el normal 900 de oro te da 35 veces de movimiento lo que unas botas normales te potencia la retirada salva y después de recoger 150 mil unidades mejora para convertirse en armas en armas en sincronía y eso en estas botas pues velocidad de movimiento serán 45 de potencia el back y te da 45 por ciento 45 por ciento no 45 de velocidad de movimiento fuera de combate básicamente son estas botas pero diferentes un poquito más para que no tengas tanta velocidad de movimiento en early y quizás el potencial del back te permita moverte mejor por el mapa veremos y ahora pasamos al yo creo que los platos del plato gordo de esto junto ahora también veremos abajo y yo creo que es el plato más fuerte que hay aquí tenemos los objetos de crítico todos los han buscado o los han cambiado una barbaridad y con una barbaridad vais a verlo la sanguinaria ahora te da ochenta de baño de ataque ya no te da daño adicional cuando tiene más de 30 por ciento pero te da ochenta de ad ahora te da un escudo que es básicamente lo que tenía antes de que cuando te curas por cuando estás full vida y te curas te pongo un escudo eso sí le han quitado el crítico vale parece un a priori que ya no más sería de carry pero es que ahora necesitamos un ítem menos de crítico para alcanzar el 100% de crítico así que puede ser un buen cuarto quinto ítem la recaudadora que le suben el daño le quitan uno de letalidad y ya vale lo que pasa que esto no lo está poniendo no este parece ser que sigo con 20% de crítico no entiendo el motivo o no lo han puesto o se lo han saltado vale no lo sé muy bien no sé si lo ponen ok pero bueno ahí está luego tenemos el cegador de esencia que le han cambiado cositas este es un también un cambio bastante fuerte ya no es un objeto de hoja encantada es decir que ya no es uso una habilidad y tengo el portal tratado potenciado sino que te va a dar los ataques básicos sin críticos ni nada que antes eran críticos muy al principio te van a dar emana simplemente vale y te dan un 25 por ciento de crítico en vez de un 20 te da algo más de velocidad habilidades y un poquito más de de veremos qué tal funcionan campeones que escape que es también muchas habilidades rollo es real en la salla y no sé si me dejo alguna década de que utilice este objeto pues se puede beneficiar a gun plan sobre todo va a estar bastante bien el arco escudo inmortal ya no es ya no te da tanto algo ha quitado el el robo de vida le han puesto el crítico de 25 el daño se lo sube y esto se lo se lo ponen creo que sigue manteniendo el escudo cuando trabajan de vida así que puede ser un objeto defensivo que se use cuando esa de tercer cuarto ítem pues eso para tener los 75 o 100% de crítico en función de tal cambio otro cambio otro cambio importante cuidado fin infinito puede que vuelva a la época del fin infinito de primer ítem en según cada caries cuidado con según que de caries 25 por ciento de impacto crítico de probabilidad de impacto crítico y 80 daré como la sanguinaria así que cuidadito con los de caries con ítem que como no requieren de mucha velocidad de ataque déjase una que el incompasiva si quieres con este objeto te mete un guantazo con la pasiva que te des guaza así que cuidadito y el fragmento de gil chai se lo han cepillado otro ítem menos ya van cuatro verugo de kraken lo cambian un poquito vale tampoco demasiado pero ahí está le han puesto bueno o le han quitado mejor dicho le han subido 100 de oro le quitan el crítico le ponen velocidad de movimiento le dan bien más de daño de ataque 5% más de velocidad de ataque y ahora han puesto que cada tercera ataque básico inflige daño físico adicional al golpear que aumentará al atacar a objetivos con poca vida esto pues básicamente quieren que sea un un objeto anti tanque poquito vale pues sin más y la mejora de ahora por la velocidad de ataques es o sea imagino que las estas son las mismas pero con un poquito más la velocidad de ataque sin más el lord dominic le suben la penetración le suben el crítico le suben el daño pero ya no hace daño en función de la vida que tenga la de la vida máxima que te saque el objetivo así que a priori parece un nerf feo pero con todo el daño que te están dando y compensa y aparte que lo que quieren es que si quieres pegar un campeón que tenga mucha vida te hagas el kraken sin más la cimitarra le han quitado el crítico le suben 300 de oro pero le han puesto robo de vida así que esto en principio es para que te lo hagas de tercer cuarto ítem y pues tengas algo de sustain para aprovechar también cuando te buildes en lo que es el propio como se llama no me acuerdo cómo se llama esto le va a recubrir el no me acuerdo cómo se llama tío el que te quita los cc es en la anterior a este no me acuerdo es eso básicamente el recordatorio letal le ponen otro más de crítico porque todos cambian críticos y le cambian y el filo el filo veloz este de nabori se lo han cepillado y han emitido otro con un nombre parecido filo fugaz de nabori que es esto ahora vale 200 2600 de oro en vez de 3300 te da 25 de crítico te da reducción de enfriamientos te hable si movimiento velocidad de ataque y te quitan la velocidad de habilidades y el daño esto es básicamente lo que había en antiguamente de ítems de mucho daño crítico o sea de daño porque la probabilidad de crítico plano y luego los ítems que no te daban daño pero te daban mucha velocidad de ataque y crítico sin más ahí está el carga de mediodía lo cambian el coste tiene igual la problema de impacto crítico ahora tiene un 20% y le han quitado la pasiva de que quisiera daño y un hit a los súbditos y monstruos ya está bailar y espectral le quitan el cambio si más gordo es le ponen 2% velocidad movimiento le suben el crítico al rest como el resto te quitan el a d pero te doblan la velocidad de ataque esto cuidado que según que campeones se pueden aprovechar mucho el cañón de fuego rápido básicamente le hacen lo mismo le le ponen la probabilidad de impacto crítico a 25 le bajan el coste le quitan el a d y le ponen más velocidad de ataque lo mismo que el resto vale el con el huracán de runan y el puñal de static sucede lo mismo le bajan el coste le quitan el daño en la progresión está de los rayitos sí que se lo han bufado y la por el impacto crítico al 25 y el puñal de static lo mismo y bueno en este caso no va a ser de crítico el ítem pero creo que te bulleas también con con campeones que sean a des es decir te da más velocidad habilidad más velocidad de ataques y tienes electro chispa y electro choque mata unidades que no sean campeones genera una cadena de rayos que un ligeramente de daño mágico y golpea hasta 6 objetivos adicionales de segundo enfriamiento el alcance del rebote son 500 unidades como se ha encargado el fragmento este de kirchais pues ya no tienes que estar moviéndote para cargarlo simplemente matas a un bicho y desencadenas el el rayito y luego pues tienes 3 segundos de culón a priori es un yo diría que es un bufo pero necesitas matar al objetivo ya no es simplemente moviéndote o pegar mucho con lo cual no exactamente cómo va y luego tenemos electro choque al conseguir asesino a todas asistencias inflige el triple de daño no tienen enfriamiento y en el límite de rebotes técnicamente el límite de 186 rebotes por si os interesa y el alcance de los rebotes es de 600 segundos unidades con lo cual esto cuidado con campeones tipo feri tipo civil campeones que tienen mucho daño en área cuida con ellos otro que se va al cajón navaja de asalto fuera ya van 5 el terminus lo cambian también otro poquito le quitan un poquito de daño de ataque pero te dan más velocidad de ataque también un poquito que tampoco tal pero bueno ahí está la espada de ciclo voltaica simplemente le cambian la receta porque como se ha encargado el fragmento este de kit chase pues le ponen otra cosa pero a priori hace lo mismo y un ítem nuevo pero que esto si es jugada de carry siempre te ha pasado cuando llegabas llegabas a la partida late tenías full itens que es lo que hacías vendías las grabas de berserker y te comprobas un céfiro porque porque te daba una velocidad de movimiento relativamente igual pero te daba más estadísticas por lo que es lo que han hecho que ahora las grabas de berserker se pueden evolucionar vale esto que es lo que hace lo primero tiene una restricción y es que tienes que llegar a nivel 15 o sea se late game contando con ello te daba te va a dar 45 de velocidad de movimiento 45 por ciento de ataque perdón y 45 de velocidad de movimiento y tiene una pasiva que te otorga 5% de movimiento durante 6 segundos acumulable hasta 15% esto imagino que será por cada autoataque porque no pone absolutamente nada más no tengo no tengo ni idea pero bueno ahí está a chocareña que le hacen un poquito más de coste más daño y menos velocidad de ataque que en vídeo que tal el arco curvo lo balancean para que sea un poquito más de daño físico con lo cual quieren que los a de carries no tengan el daño tan tan separado en cuanto a tipos que sean de carga y velocidad de ataque que no metas daño mágico por la cara vale pues lo hacen físico y además también te beneficias un poco de si tienes penetración de armadura y tal objeto nuevo onda de explorador esto pues es básicamente un componente un componente nuevo no tiene mucho más es básicamente la evolución de la daga que te da 20 por ciento de de ataque y mañana en campeón infligen 40 de daño mágico adicional los ataques reducen este movimiento en un segundo esto pues lo que hace esto es él cómo se llama el componente con el que te haces el cinto misil que no me acuerdo cómo se llama algo gestes se llama que es cuando te hagas una habilidad haces x daño extra pues esto es lo mismo pero con otros ataques sin más bueno incluso el otro creo que es el alternador gestes creo que también es con otros ataques entonces pues básicamente han hecho que han hecho la misma versión pero para los ades ya está el fervor le suben el crítico la daga le bajan un poquito la velocidad de ataque y poquito más estos son todos los cambios de balance de los ítems ahora vamos a el resto hechizos invocador y me voy a repetir un poco porque ya hice un vídeo de esto pero vamos el fantasma lo nerfean el limpiar lo nerfean bueno le enerfean el enfriamiento pero le usan la tenacidad entonces tienes que ser más preciso a la hora de utilizar esto el exenuar lo bufan para nerfean básicamente lo que quieren es que sea más fuerte pero que lo utilices en condiciones o cuando toca vale y no lo utilices muchas veces por por tirar la barrera así que es un bufo ahora pues protege más y dura más el curar que ahora es el alcance se lo han aumentado un poquito pero esto creo que es creo que es una conexión de de bug porque creo que ya tenía este rango antes pero por alguna razón lo cambiaron y esto es todo en tema de hechizos invocados y ahora pasamos a las runas que también son unas cuantas el depredador lo han quitado con lo cual ya no vas a poder correr como un descorsido la lluvia de cuchillas y ahora lo nerfean un poquito para los campeones a distancia con lo cual las kalistas varus ashes se van a ver nerfeados con este tipo de combinaciones el cazador ingenioso se lo han cepillado el impacto repentino y lo han cambiado un poquito en vez de la letalidad y penetración mágica ahora te da daño en los ataques básicos y habilidades hacen un daño plano y bueno un daño plano y daño plano verdadero sin más no tiene mucho y en vez de tener cuatro segundos de enfriamiento pues tiene 10 no sé en qué situación esté vendrá bien o no pero ahí está cansador incesante el nerfear un poquito ya no te hable si el movimiento fuera de combate de base la necesitas carlo cargarlo un poquito pero unas de precisión con paz letal desaparecido fuera de combate otra luna al carrer ataque intensificado lo cambian otro poquito vale ahora es golpear un gran enemigo con tres ataques básicos consecutivos le inflige x de daño adaptable y potencia 8% de daño que le inflijas hasta abandonar el combate esto pues hace que en vez de ser un baño adicional de todos los campeones básicamente sea un 8% de daño tuyo para que no lo utilices para burstear junto con tu equipo básicamente para potenciarte el daño tú solo la super curación a tomar por culo otro hito fuera o sea otra runa fuera eso sí meten nuevas absorber vida asesinar al objetivo restaura 2 a 17 de vida esto pues te puede hablar bastante sustain a la hora de estar en básicamente a matar minios de la de la línea sin más la en la tenacidad en runa desaparece y meten otra para para sustituirla básicamente ahora es una que te da velocidad en movimiento esa velocidad de habilidades hasta un máximo de cuidado que me pongo a buscar cosas hasta máxima de 15 acumulaciones el derribado también lo cambian un poquito ahora es infliges un 8 por ciento de daño adicional excepto daño verdadero a los campeones con más de un 60 por ciento de la vida máxima así que lo tenéis y los pies veloces le enerfean un poquito la curación pero le aumenta la velocidad de movimiento que te da al moverte poquita cosa las runas de tanque simplemente cambian la fuente de vida ahora ralentizar o inmovilizar a un cambio enemigo te cura de 10 a 50 de vida 70 por ciento para los campeones a distancia a ti aliado cercano con menos vida 20 segundos de movimiento ya no tienen que pegar para curarse así que ahí está reunas de inspiración cambiando un poquito orden y cosas así que lo tenemos mercado de futuro a toman por culo ya no puedes entrar en deuda así que efe sin embargo han emitido otra runa de economía o de oro que es básicamente recuperar un 6 por ciento del oro gastado al comprar un objeto legendario que esto pues en resumidas cuentas creo que son como unos 200 300 de oro por ítem acabado más o menos creo así que ahí está el desmaterializador de súbditos otro ítem que se da a tomar por culo y meten otra runa nueva manitas otorga una mejora acumulable por cada estadística única que tengas que tengan los objetos que hayáis comprado con una te da velocidad de habilidades te da una velocidad de habilidades por acumulación con 5 te da 10 de fuerza adaptable y con 10 te da 25 de fuerza adaptable esto no es sumatorio es decir no es con 5 tengo 10 y con 10 tengo 35 para que se puede entender así es con 5 te da 10 te da más 10 y con 10 ya más 25 no no acumularías un más 35 sin más el tónico de distorsión ya no reduce la curación de las pociones con lo cual a priori es un bufo creo si es más curación básicamente es te vas a curar un 40 por ciento de la poción y te vas a curar la poción entera con lo cual no es un nerf a pociones y eso sí te quitan los movimientos como usas las pociones el primer golpe le dan un poquito más esto no sé exactamente cómo funciona vale el tema de oro voy a leer aquí que pone vamos a reducir el oro máximo obtenido y vamos a aumentar el mínimo el oro conseguido es en la mayoría de partidas será similar pero quienes le saquen una gran ventaja al enemigo no recibirán tanto oro como para que sea perjudicial para el juego vale esto pues campeones que van súper por delante no estén tan por delante y creo que hasta aquí todos los cambios de balance 46 minutazos de análisis que deciros pues cositas no han cambiado el juego un poquito bastante veremos qué tal está el meta como cambio el meta va a ser más y yo creo que van a ser más importantes los ad carries y los tanques puede que estén más fuertes aparezcan más brisels por según qué objetos y veremos cómo como se mueve todo como siempre también os traeré probablemente cuando os haga el parche en un par de días más tarde es decir para el miel para el viernes el viernes por si esto por si algunos interesa el viernes 17 probablemente empiece ya con con los campeones más fuertes es decir su posa de carris y tal y el resto pues son cambios que pues un poquito la arena creo que no me deja así nada súper importante la rotación de la tienda mítica correcciones de errores de temas visuales las esquinas nuevas que son las la skin line está de corte espérica en mi opinión no me gusta a mí mucho el tema este de hara pero conozco gente que sí que le gusta mucho así que bueno ahí está por si las quieres ver un poquito más así en grande vale tenemos básicamente las que son ya como del bosque por más bosque la tristanita está chula está mona y luego el con más victorioso que imagino que lo darán bueno creo que no sé si ahora ya dan todo aún simplemente con un juego arranques y luego el resto pues es en función de cómo hayáis quedado en la liga os dan cromas o no así que hasta aquí el vídeo de hoy gente si os ha gustado el pulgar la manita para arriba como siempre sabéis suscribiros para más vídeos de esto noticias cambios en el juego y demás así que poquito más nos vemos en el próximo videíto de la ley de leyendas la gente adiós